damas y caballeros nuestros amigos de latinoamérica que hoy nos visitan feliz estadía en la isla para nosotros es un placer de tenerlos aquí no solamente porque nos visitan sino porque han tomado el tiempo para estar unos días aquí en Aruba para conocer para disfrutar para poder compartir con nosotros los el pueblo arubiano con el pueblo latinoamericano esta conferencia ofrece una oportunidad valiosa para ustedes nuestros socios de negocios de latinoamérica para relacionarse con socios claves de la industria en la isla disfrutar de las mejoras del producto aruba que han tenido lugar durante el último año y para celebrar logros y reconocer el esfuerzo al trabajo su presencia acá hoy en Aruba es una determinación y lo agradecemos muchísimo ese asociación que tenemos pero más que asociación que somos familias y que ustedes siempre están bienvenidos acá en la isla muchas gracias por su negocio para Aruba muchas gracias por su lealtad a la isla de Aruba y más que todo gracias por su amistad que tienen con nosotros muchas gracias bueno muy contentos tenemos muchos socios hoy presentes en Cata en Aruba para unos días y bueno de facto surpasando una cantidad de cientos participantes y una combinación de operadores aerolíneas pero muy satisfechos ya con el compromiso y el tiempo que han dedicado nuestros socios para venir a Aruba y ponerse al tanto de mejoras del producto de Aruba pero también de bueno de darnos la oportunidad de compartir informaciones nuevas también que tiene Aruba para ofrecer a ellos y a sus clientes bueno la expectativa es uno buenísimo muy positivo Latinoamérica ha respondido súper bien para Aruba desde como ya mencioné más de tres décadas ya que estamos mercadeando estamos presente en los diferentes países latinoamericanos este año vamos a estar viendo países nuevos como México y otros que ya estamos participando Chile Perú Argentina Brasil Trinidad que también estamos llegando este año Venezuela Colombia o sea los mercados contemporáneos que han respondido muy bien y naturalmente Aruba con todas las inversiones que estamos hechos donde nos estamos diferenciando del resto del Caribe o sea que Aruba es una isla única digamos una isla feliz dentro del Caribe y donde queremos ver a todas digamos los países latinoamericanos visitándonos y que disfruten de esta bella isla la isla feliz del lugar